Faltan pocos días para el cambio de gobierno y el presidente electo ya definió a su equipo más cercano a sus ministros, subsecretarios e intendentes para analizar dichos cargos, conversar acerca de las proyecciones del gobierno de Chile Vamos y también del debut de Evópolis en el oficialismo. Nos encontramos con el diputado electo y presidente de Evópolis, Francisco Undurraga, una vez más aquí en EmolTV. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted por haberme invitado. Francisco, se viene el cambio de mando y se viene el primer año de Evópolis como partido oficialista. Apartamos por el tema de los nombramientos. Dos ministros, cinco subsecretarios y dos intendentes, además de dos senadores y seis diputados en el Congreso. Cuéntame un poquito cuál es la postura de Evópolis frente a esto, ya que ahí se ha rumoreado, se ha filtrado, han habido algunas declaraciones que apuntan a que no estarían muy contentos, no con el tema de la representación personal, sino con el tema de la representación en números. No, mira, a ver, nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Nosotros fuimos el primer partido político de centro derecha a inscribirse después de la democracia. O sea, ya tenemos tanto tiempo en democracia y el primer partido, un partido que logra ocho parlamentarios en su primera elección, que tiene más de 21 mil militantes, un partido que va a tener dos ministros, va a tener cinco subsecretarios y dos intendentes, y ahí vamos a ver cuántos gobernadores y Seremis vamos a poder colaborar con el gobierno de Sebastián Piñera. La verdad es que yo creo que lo hemos hecho bien y no porque yo sea presidente del partido, para decirlo, digamos. Y el desafío hacia adelante, bueno, es grande. Nosotros hemos estado mucho en elecciones en este primer año. Entonces, este fue un año de primaria, el año anterior fue un año de primaria, después de parlamentarias y presidenciales. Y desde ese punto de vista, nosotros hemos afrontado esto con muchas promesas. Ahora la ciudadanía va a tener la oportunidad de evaluarnos, va a ver quiénes somos, va a ver cómo actuamos y esperamos poder ratificar y hacer crecer el poder electoral que hemos tenido. Van a tener la oportunidad de responder esas promesas entonces. Bueno, vamos a trabajar por eso. Nosotros ya estamos en política para eso. Nosotros venimos en su inmensa mayoría del mundo privado. No somos políticos de fuste o tradicionales, sino somos gente que quiere aportarle al país. Y esperamos poder cumplir con las promesas que hemos hecho, punto uno. Y dos, con los anhelos y esperanzas que la ciudadanía ha puesto en nosotros. Francisco, entonces, ¿están satisfechos con el tema de las designaciones? Me imagino que no esperaban tener el mismo número que RN y que la UDI. Evidentemente. Nosotros somos personas y somos un partido político que sabe que está en proceso de crecimiento, que no ha llegado a su tope y que evidentemente reconoce, tanto en Renovación Nacional como en la UDI, partidos con más trayectoria y evidentemente con un tonelaje mayor en términos de poderío electoral. Obviamente tampoco se puede negar que todo partido político prefiere tener a alguien de sus filas en los cargos. Bueno, los partidos políticos están y se constituyen para acceder al poder. Lamentablemente esta es la parte más egoísta, pequeñista de la instalación de un gobierno. O sea, aquí aparecen como que estuviéramos en la purga por los cargos. Y la verdad es que lo que nosotros queremos es poner y hemos puesto al servicio del presidente Viñera las que consideramos las mejores personas, no solamente los que quedaron, sino los que nosotros le presentamos, que cumplieran básicamente con características técnicas y con características políticas para poder desempeñar de la mejor forma posible el cargo. Así es que él escogió a este número de personas. Nosotros evidentemente no hubiese gustado que hubiese tenido mayor representatividad, pero nos damos por satisfechos en términos de que las personas que él escogió son personas del mundo de Evópolis, son personas que fundaron Evópolis, muchas de ellas, son personas que han estado en la gestación y en el crecimiento de este partido. Bueno, y en torno a todo este tema hubo algunas respuestas a la situación. Por ejemplo, el líder de Revolución Democrática, Sebastián de Pueblo, manifestó lo siguiente. Se llenaron la boca criticando el cuoteo de los otros y ahora REN y Evópolis esperan mayor igualdad en la designación de los intendentes. ¿Cuál sería su respuesta? Nosotros, yo creo que Sebastián se equivoca en lo que está señalando por una sola razón. Primero, nosotros no hemos llenado la boca con nada. Nosotros entramos a la política para servir el país y no para que el país nos sirva. El servir el país evidentemente se hace a través de los puestos designados, ya sea por votación popular o designaciones directas del presidente de la República. Lo que nosotros hemos pedido evidentemente es tener la posibilidad de trabajar en este gobierno y en la posibilidad de poder servir al país a través de los diferentes cargos que hoy día están a disposición, entre comillas. Pero lo importante no es cuántos cargos tiene cada partido. Lo importante aquí es bajar a través de la gestión de cada uno, no solamente de los militantes de Evópolis, sino de todos los militantes y todos los independientes que están participando de este gobierno, el programa de gobierno, porque la ciudadanía fue contundente no solamente en votar en la figura de Sebastián Piñera, sino además en el contenido que tenía esa figura de atrás en la campaña. Y ese era el programa de gobierno. Francisco, su teléfono, vamos a ver, está ahí para ver si es que alguien puede apagar. No hay problema. Disculpa. No, no hay problema, continuemos. Otro punto bien importante es el tema de las personas que no fueron nombradas en ningún cargo, sin embargo estuvieron presentadas por Evópolis en primera fila como Jorge Senguin. ¿Qué va a pasar? ¿Qué papel cumplen personas como ellos aquí en un futuro? No, mira, nosotros estamos aquí, te reitero, no solamente Jorge, General Arraín, Mate y muchos otros que fueron muy generosos en aportar sus nombres para ponerlos a disposición de este proyecto. Si hoy día no les tocó, el gobierno es largo además. O sea, son cuatro años, esto no termina hoy día. Y yo la verdad es que valoro profundamente, no solamente a las dos personas que hemos mencionado, sino que a todos los militantes que se ofrecieron desinteresadamente a renunciar a su estabilidad actual por un proyecto político que quiere cambiar y mejorar las condiciones de la ciudadanía que hayan ofrecido su nombre. Hay que pensar que además nosotros como partido político somos un partido que estamos constituidos por más de un 90% de personas que no habían militado nunca, que están militando por primera vez. Entonces el acto es muy generoso y la gente es muy capacitada. Aquí la verdad es que más que hablar de nombres porque es injusto, porque la evaluación puede ser injusta en relación a sus condiciones dado que no quedaron en un cargo. Yo creo que aquí hay que hablar del espíritu de Evópolis para ponerse al servicio del presidente de Sebastián Piñera, para ponerse al servicio de la coalición, para poder construir un país mejor. ¿Y qué le parece el nombramiento de Carla Rubilar como intendenta de la región metropolitana, considerando que es una persona independiente? Bueno, Carla es una persona independiente, pero viene evidentemente del mundo piñerista, tiene una tradición política de centro derecha, ella es muy liberal. Y en lo particular nosotros tenemos una relación con Carla desde hace mucho tiempo. Nos unen muchos puntos ideológicos con Carla y tenemos una buena relación. Yo he conversado con ella, he estado con ella y no me cae ninguna duda que como diputado de la región y como presidente de partido la vamos a apoyar para que haga de esta gestión la mejor gestión. Nosotros queremos no una pasada electoral de cuatro años, esto lo hemos conversado. Nosotros lo que queremos es proyectar este gobierno, proyectar Chile Vamos, más allá del término de este primer gobierno, de este segundo gobierno de Sebastián Piñera. No puedo dejar de mencionar todo el revuelo que causó el nombramiento de Jorge Ulloa en la región del Bío Bío. Usted también se manifestó respecto a esta designación. ¿Mantiene sus dichos considerando que Jorge Ulloa será representante del gobierno en la región y muchos difieren de su opinión respecto a la dictadura y a Augusto Pinocho? Bueno, yo lo que he dicho es eso. Yo no he dicho otra cosa. Lo que yo he dicho es que Jorge Ulloa no me representa en absoluto en relación a sus dichos y a sus pensamientos sobre la dictadura y el general Pinocho y el Mamo Conchera. Eso es lo que yo he señalado. No representa ni al presidente de este partido, ni a mí como diputado, ni por cierto a Gópolis como partido. Pero Evópolis adhiere al proyecto de Sebastián Piñera y al gobierno general. Y yo también, por supuesto. Si yo soy diputado de gobierno, soy presidente de un partido que va a ser gobierno a partir del 11 de marzo. Eso no está en discusión. ¿Y está en paralelo que el intendente sea el representante de dicho gobierno en la región? Bueno, yo también señalé en el día de ayer que esperaba que todos funcionarios, incluso los funcionarios que militan en Evópolis, ministros, subsecretarios, intendentes, dejan el 11 de marzo de ser personas entre comillas naturales con su propio pensamiento y pasan a representar y a defender y a proyectar la obra de Chile Vamos y del presidente Piñera. Francisco, a raíz de esos mismos dichos, el llamado a que los funcionarios en el fondo se alineen al programa de gobierno y dejen sus pensamientos personales. A un lado, quería preguntarle, Gópolis se la juzgará por el tema del matrimonio igualitario y se la juzgará también por el tema de la eutanasia. Quería preguntarle, esos temas no están en el programa de gobierno. Bueno, pero en los temas valóricos, en los temas valóricos, el presidente Piñera, en conjunto con los partidos, acordamos de que había libertad de acción. No están en el programa, pero no solamente no están porque no queremos que estén, sino que porque se pactó, que son temas en los cuales nosotros no nos íbamos a involucrar. Y la verdad es que nosotros vamos a impulsar los temas que estimemos conveniente y si es que existen los votos, que no solamente tienen que estar en la centro-derecha, también tienen que estar en la centro-izquierda y en la izquierda, será ley y si no, no van a ser ley. Francisco, también han apuntado que el rol de Evópolis va a ser un poquito refrescar la política en el Congreso. ¿Será también acercar un poquito la derecha hacia el centro el papel que esperan tener? Bueno, nosotros queremos tener un papel activo y dialogante en la política. Nosotros estamos en la política no en una acción destructiva, sino en una acción constructiva. Viene un desafío muy grande. Es un gobierno que se instala a partir del 11 de marzo, con mucha esperanza en el Parlamento. Hoy día finalmente están representadas todas las fuerzas políticas del país y vamos a tener que actuar en coherencia con la democracia y con nuestros principios. Y esos principios tienen por fundamento el diálogo. El acercarnos a la centro-derecha, pero también acercarnos a la centro-izquierda y a la izquierda. Nosotros tenemos que ser capaces de conversar, de entendernos. Un Evópolis con un frente amplio, por supuesto que sí. A lo mejor nos vamos a lograr muchos acuerdos, pero yo creo que ambos estamos en el Parlamento para buscar el bien común. Hablemos de eso, de su papel como diputado en el Parlamento. ¿Cuáles son sus proyecciones en cuanto al tema de los consensos, en cuanto al tema de la oposición? ¿Cuál va a ser su visión respecto a la oposición? ¿Cree ahí que va a ser un poquito difícil lograr consenso? Bueno, yo tengo que partir creyendo que no va a ser tan difícil. Yo tengo que partir creyendo que la gente que se va a sentar, que más de casi 90 personas, si no me equivoco, somos nuevos en la política, no hemos estado nunca en el Parlamento, iremos a ser capaces de ponernos de acuerdo. Iremos a ser capaces de conocernos y reconocernos. Y en esos términos, construir un mejor país. ¿Y tiene identificados, por ejemplo, algunos líderes de la oposición que jugarán un rol fundamental en este mismo tema de lograr consenso, por ejemplo? No, yo creo que aquí hay que darle la oportunidad a todo el mundo. Nadie se autoimpone líder y no soy nadie. Yo para imponer líderes es lo que va a ser la oposición. Nos tendremos que conocer y tendremos que dialogar y ojalá y haga un llamado para que la política la cambiemos. Tenemos una oportunidad de cambiar la política. Cambió el sistema de elecciones, pasó a ser un binominal, a un representativo. Hoy día hay 155 diputados, hay más senadores, la representación es más global y nosotros tenemos el deber de hacer de que la ciudadanía se reconquiste con la política y con los políticos. ¿Y tiene algún nombre en mente para presidir la Cámara? Tenemos varios nombres en mente para presidir la Cámara, pero lo importante aquí es llegar a acuerdos más que imponer nombres. ¿A usted le gustaría? No, por ningún motivo. ¿Por ningún motivo? No, porque yo soy presidente de partido. Yo no puedo ser portero, presidente de partido, presidente de la Cámara. Mira, hay muchas personas en la centro derecha, en Chile Vamos, que están muy capacitadas y además que tienen más experiencia. Yo vengo llegando, tengo que conocer dónde están los baños en el Parlamento primero. Y por otro lado, el papel de Chile Vamos en su gobierno como oficialismo, ¿cómo van a actuar como alianza? ¿Cuáles van a ser los principales desafíos? ¿Van a intercalar ahí también las vocerías? ¿Cómo se van a mantener? Bueno, nosotros como Chile Vamos queremos seguir proyectando la coalición. Es importante la coalición, la coalición le ha dado una orgánica y le dé una estabilidad a esta expresión política que se ha desarrollado durante estos tres años. El próximo lunes nosotros vamos a celebrar los tres años de vida de Chile Vamos. Va a ir el presidente de la República, van a ir acompañados de todos sus ministros, de todos sus secretarios y se van a encontrar con los militantes de los partidos de Chile Vamos. Y Chile Vamos tiene que jugar un rol importante. Si Chile Vamos abandona formalmente, aunque los diputados sigamos trabajando, pero si tiende a desaparecer como coalición, no creo que sea lo correcto. Lo correcto aquí es tener una plataforma que trascienda más allá de este gobierno. ¿También que pase lo que pasó un poquito en la nueva mayoría? No, que pase ojalá lo que pasó en la concertación. Que dio una estabilidad a tres gobiernos, que hizo de este país todo lo que hemos disfrutado durante estos años. Perfecto. Y Francisco, por último, no puedo dejar de mencionar el tema de el gobierno envió el proyecto. Justo a días de terminar, la presidenta Bachelet envió el proyecto para la nueva constitución. ¿Qué lectura le da a esta situación? ¿Cuál es la señal ahí? Bueno, yo creo que aquí lamentablemente pasan situaciones cruzadas. Nosotros como Evópolis, cuando la presidenta Bachelet nos invitó a participar en el proceso ciudadano, nosotros participamos incluso con una persona en el comité que es Hernán Larraín Mate. Hicimos encuentros locales, facilitamos nuestras casas, participamos en el proceso. Pero este proceso quedó trunco. Este proceso se descontinuó hace más de un año y medio atrás. Este es un proceso que quedó en un par de libros, en un par de comentarios, y no pasó más allá. Incluso fracasó por parlamentarios de la propia coalición que apoya a Michelle Bachelet en el parlamento. Fue rechazado el sistema que ella proponía. Finalmente, ella hace un gesto a la ciudadanía, yo creo que buscando más bien el beneplácito de la historia, más que el de la realidad, y dice que va a enviar un proyecto de modificación de la constitución. Honestamente, si Michelle Bachelet, que dentro de sus tres pilares de campaña de gobierno estaba reforma educacional, reforma tributaria y reforma de la constitución, este tema la verdad es que no lo quiso impulsar nunca. Tenían aparentemente la mayoría en las dos cámaras para poder discutir en serio el tema, y diez días antes de que termine el gobierno, me parece que está en su legítimo derecho, me parece que al menos reconoce que el parlamento es la cuna donde se debe discutir esto. Pero es solo un gesto. Pero yo creo que es básicamente un gesto. Francisco Nourraga, muchísimas gracias por estar con nosotros en EMOL. Gracias a ustedes. Nosotros los dejamos invitados a seguir informándose en emol.com y a seguir conectados como siempre aquí en EMOL TV. Nos vemos.